En la unidad médica de alta especialidad del IMSS se registró una nueva donación multiorgánica la semana pasada, la cual es la quinta en lo que va del año que genera el nosocomio, informó el jefe del servicio de nefrología de la unidad, Luis Alberto Evangelista Carrillo. Esta nueva procuración explicó, se llevó a cabo beneficiando a cinco pacientes en lista de espera. El donante, quien registró una muerte encefálica, fue un paciente de 44 años y gracias a sus familiares se le dio una oportunidad de vida a los pacientes en espera de los dos riñones, uno por paciente y a otro que necesitaba un hígado, y de mejorar su calidad de vida a dos pacientes más que estaban en lista de espera para obtener unas córneas. El hígado fue enviado al Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, de la Ciudad de México, mientras que los riñones y córneas fueron destinados a pacientes del centro médico que resultaron compatibles con el donante e incluso aproximados en edades a él. El especialista destacó la buena voluntad y apertura a la opción de donar los órganos de su familiar, que a pesar de su pérdida, mantuvieron en todo momento. Con estos nuevos trasplantes renales realizados en los últimos días, indicó que el acumulado de intervenciones de este tipo que se han llevado a cabo en este año en el IMSS es de 182, de los cuales 143 fueron posibles mediante donadores vivos relacionados y 39 a través de donaciones de pacientes fallecidos. Sin embargo, desde que el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transplantes de Órganos y Tejidos desde noviembre del año pasado, en los que establece la donación expresa y el consentimiento tácito, de esta forma, una vez que el donador declaró su voluntad en vida, no podrá ser revocada por terceros, sino únicamente por sí mismo, la Secretaría de Salud no ha realizado ni el reglamento y mucho menos ha creado el padrón de donadores. Para UDG TV Cana 44, Rocío López Fonseca.